Ayer, desde la tarde de ayer, están festejando, pese al frío, uno de los días más fríos del año, 3 grados bajo cero de temperatura desde muy temprano en Córdoba capital. Sin embargo, el deporte, la algarabía, el fervor de los cordobeses se encargó de ponerle calor a la jornada. Así es. Bueno, y vamos a ir directamente a nuestros títulos que, por supuesto, comienzan con todo lo que ha acontecido en las últimas horas en relación con el ascenso de Belgrano. Aquí está. Delirio celeste. Desde ayer por la tarde, los hinchas de Belgrano están festejando el ascenso a primera y la fiesta se extenderá desde ahora hasta la tarde, con la presencia del equipo en el patio Olmos, donde está congregada una multitud. Partido infartante. El tempranero gol de Belgrano anulado por offside y la casi inmediata conquista de Pavones para River pusieron el monumental rojo vivo. Pero los celestes se tranquilizaron y en el segundo tiempo igualaron el marcador. Después, los corazones cordobeses se detuvieron cuando Olave atajó el penal. Fue el tiro de grasa para River y la certeza para Belgrano de que lograría el ascenso. Destrozos monumentales. No fueron hinchas, sino simplemente delincuentes los que agredieron a la policía y a todo el que se pusiera en su camino luego de que terminara el partido en Núñez. Sobre la avenida Libertador y calles adyacentes hubo destrozos, robos y saqueos. En los incidentes se registraron alrededor de 50 heridos. Con ojos coveses, Noticiero 12 envió a dos equipos para cubrir todo lo que acontecía en la cancha y la tribuna de Belgrano, donde la alegría fue indescriptible después de logrado el ascenso. Palabra celeste. Todos los testimonios de los jugadores piratas a poco de su arribo a las instalaciones de Villa Esquiú, hacia donde llegaron en micro desde la capital federal. Domingo de elecciones. En Villa María, a Castelo triunfó con la fusta con el brazo. En Villa Allende, los radicales perdieron la intendencia después de 28 años. El justicialista Héctor Colombo le ganó a Martín Ambort. En Carlos Paz, Esteban Avilés vapuleó a Carlos Calvo, que era el candidato de Felpeto. Amado Vice. Se acabó el misterio con la decisión de Cristina Kirchner de que Amado Boudou, el actual ministro de Economía, sea su compañero de fórmula. El día del trasplante. Llegó la jornada tan esperada para Joaquín Busto Fierro, a quien hoy en Estados Unidos le harán el trasplante de médula, que es crucial para intentar salvarle la vida. La donante será su hermanita Sofía. Por supuesto hay una cantidad muy importante de informaciones, pero aquí...